Después de anunciar que iniciaba su primera relación amorosa con alguien del mismo sexo, el cantante Raymix anunció que ha terminado, pues decidieron tomar caminos distintos. Bien, pues mira, ni modo, así es siempre, uno conoce, se intenta, estuvimos tres meses intentando, conociéndonos, a final de cuentas vimos que en realidad tenemos diferentes caminos que recorrer, así que eso fue lo que decidimos y todo bien, todo cool. Por cierto, a pesar de que mantienen una amistad, Raymix no ha podido darle el pésame a Paulina Rubio por el reciente fallecimiento de su madre Susana Dosamantes. Mira, no he podido hablar con ella, hemos estado ocupados tanto ella como yo, pero sí le mandé mis condolencias por todos los medios, también a través de su, tenemos un amigo en común que es su maquillista y su diseñador de vestuario, yo le escribí directamente, le dije, oye, mándale mis condolencias, qué triste, Susana era una gran persona, yo sí la pude conocer y sí, sí la quería yo porque era una persona muy amable, educada y con mucha fuerza. Raymix está por lanzar música nueva, entre ellas varias colaboraciones. Sí, pues próximamente tengo una colaboración con Chiquis Rivera, ya está próxima a salir, estoy terminando algunos detalles, también viene una colaboración con Patti Manterola, igual estoy trabajando algo para mí solito, entonces tengo por ahí varias canciones que siguen próximamente. Kevin Casillas, Azteca Espectáculos.